Soy Aníbal Mejía, hoy hablaremos sobre la renovación del titular del Poder Ejecutivo Estatal, que tendrá verificativo el 4 de junio del 2023, misma que ha desatado una serie de especulaciones sobre las posibles candidatas o candidatos. A tal grado que se ha vuelto una especie de fiebre o ansiedad el que analistas, columnistas, reporteros, pero sobre todo integrantes o ha sido simpatizantes de los partidos políticos, traten de identificar la más pequeña señal para saber o adivinar quiénes serán los abanderados de las diversas fuerzas políticas. Esto es una práctica que se repite cada ciclo de renovación gubernamental, pero ante todo ello cabría preguntarse si para la ciudadanía en general eso es realmente una prioridad. A la misma le resulta más importante saber quién quiere el poder o para qué lo quiere y qué beneficios le reditúa tal o cual opción. Expliquemos el tema. Los preocupados seguidores del proceso de renovación elaboran complicados escenarios, hacen y rehacen listas, formulan conjeturas, consultan encuestas como si fueran modernos oráculos, efectúan comparaciones, recurren al pasado, realizan proyecciones, entre otras fórmulas. Quizá todo con el afán de estar cerca de los ungidos o poder decir en su momento oportuno que fueron los primeros en gritar tierra a la vista. Se puede afirmar que la fiebre referida no es una prioridad para la ciudadanía en general. Lo que le aflige es subsistir, lo caro que están las cosas, cómo pagar la renta, no contagiarse o cuidar a un contagiado, conservar su empleo o conseguir alguno, mantener su negocio, retomar sus estudios, no ser víctima de la violencia o simplemente honrar a los ausentes. Recuperar el tiempo perdido y lograr los sueños posteriores. Quizá sí le sería útil a la ciudadanía que se adecuara a la normatividad para que las elecciones fueran más sencillas, baratas, transparentes y certeras, lo que según algunos estudiosos del tema se puede lograr de diversas maneras. Tres ejemplos. 1. La utilización de tecnología como las urnas electrónicas o votando mediante una aplicación. Gracias a la pandemia, los puntos de internet gratuitos se han multiplicado, incluso en zonas rurales, lo que pudiera salvar posibles pretextos. 2. Adecuar la integración de mesas directivas de casilla, habilitando a un funcionario del instituto electoral que siempre, por cierto, está presente, con lo que se pudiera evitar lo que se ha convertido en un hoyo negro, la aparente ausencia casual de funcionarios de casilla el día de la elección, a pesar de haber sido capacitados y estar supuestamente comprometidos con el deber ciudadano, siendo ocupados sus lugares por los primeros formados en la fila, los que curiosamente se identifican o militan en un partido. 3. También podría ser útil que las promesas de campaña que se formulen sean cuantificables y vinculantes para el ganador, de tal manera que se pueda evaluar su desempeño y sea sancionado en caso de incumplimiento. Pero en fin, solo es política. Así que con la seriedad que merece el asunto, podría aplicar una de las frases de Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido bajo el seudónimo de Quino, que formuló a través de su personaje Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar. Parafraseándolo, parenle a su fiebre sucesoria, mejor piensen y aporten en nuestro bienestar, ¿no les parece? Soy Aníbal Mejía y le reitero la invitación cortesía de ADNoticias para vernos y escucharnos en la próxima videocolumna. Hasta la vista.